hola qué tal amigos de virtualizate para informarles que ya está disponible en nuestra nueva aplicación aquí está virtualizate app nuestra aplicación tiene los vídeos tiene además de esos tutoriales el app de la semana las noticias e información de contacto para que usted esté con nuestras redes sociales siempre conectado además tenemos la opción de push notifications para que en el caso de una noticia importante este siempre esté al día nuestros nuestros streamings así que qué esperas simplemente mira aquí está el lugar el link o también simplemente ve a tu store favorito y busca virtualiza tanto en itunes como en google play tanto para esos teléfonos a plataformas está disponible así que gracias por el apoyo descarga ya estaré